El mismo puertorriqueño está de luto por la muerte de uno de sus miembros, quien a su vez fue el autor del himno de esta entidad. Don Miguel Maimón falleció en los Estados Unidos durante el pasado fin de semana a causa de una afección repentina. El compositor mayagüezano falleció en el estado de Tennessee a los 81 años. Maimón se encontraba viviendo junto a su esposa e hijas en dicho estado cuando sufrió la afección. El autor de locura y de otras canciones interpretadas por conocidos cantantes fue objeto de un homenaje en la Sultana del Oeste hace precisamente un año cuando el Club de Oficinistas de Mayagüez le dedicó su primer festival musical. Era agrónomo de profesión y fue el propietario del Teatro Mayagüez, el cual heredó de su padre, don Francisco, quien lo fundó a principios de siglo. En los años 70, éste decidió venderle la joya arquitectónica al municipio continuando luego con la carrera musical que desde muy joven había comenzado componiendo en ese periodo bellas canciones, algunas de las cuales fueron premiadas. Que descanse en paz su alma, informó José Delgado. El alcalde de la Sultana del Oeste, José Guillermo Rodríguez, lamentó el deceso del compositor mayagüezano Miguel Maimón a la vez que adelantó que próximamente se efectuará en el Teatro Yahués un homenaje póstumo en su memoria. Es muy lamentable, yo creo que Mayagüez pierde un gran compositor, un gran artista, una persona que Mayagüez tiene que agradecerle a esa familia que se haya podido preservar el Teatro Yahués a través de la administración municipal y que sin duda alguna, pues nosotros estamos unidos en esa pena, en ese dolor y poder de alguna forma u otra hacerle algún reconocimiento. Hemos dado la oportunidad a que las facilidades del Teatro Yahués, según le hemos tenido acercamiento con los familiares, se pueda hacer algún acto ecuménico conmemorando la memoria de don Miguel Maimón. Que paz descanse.